¿Qué tal? Buenas tardes, voy a enviarle un saludo para Carlos López, para grupos soñadores de la música norteña y de parte de la familia López y sus nietos, un cordial saludo especialmente con respeto para Don Tomás López, que en el cielo esté. Arriba. Vas, ángel mío, ya vas a partir. Dejando mi alma herida, un corazón a sufrir. Te vas y me dejas, un inusual dolor. Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor. No me ha quedado de tu amor. No me yayarás aquí. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha del día que falleciera Con el nombre y la fecha del día que falleciera Con el nombre y la fecha del día que falleciera Al puerto donde se haya la barca de oro Que debe conducirme y hoy ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós, adiós, adiós para siempre, adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares con el llanto Adiós, adiós Adiós para siempre, adiós 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 Adiós